Señor, te amo Te amo con todo mi corazón He puesto mi esperanza en tu palabra Sé que eres real y no hay nadie como tú Que merezca tu oración por siempre En lugar de tu presencia no quiero salir Hoy mi vida depende de ti Derrama tu gracia sobre tu pueblo Derrama tu gracia y tu poder Tú eres la vida y nosotros amientos Señor, sin ti nada podemos hacer Queremos llevar la santidad de tu nombre Y ver tu gloria resplandecer Señor, te amo con todo mi corazón He puesto mi esperanza en tu palabra Sé que eres real y no hay nadie como tú Que merezca tu oración por siempre Del lugar de tu presencia no quiero salir Hoy mi vida depende de ti Derrama tu gracia sobre tu pueblo Derrama tu gracia y tu poder Tú eres la vida y nosotros amientos Señor, sin ti nada podemos hacer Señor, sin ti nada podemos hacer Queremos llevar la santidad de tu nombre Y ver tu gloria resplandecer Y ver tu gloria resplandecer Derrama tu gracia Derrama tu gracia sobre tu pueblo Derrama tu gracia y tu poder Tú eres la vida y nosotros amientos Tú eres la vida y nosotros amientos Señor, sin ti nada podemos hacer Señor, sin ti nada podemos hacer Queremos llevar la santidad de tu nombre Y ver tu gloria resplandecer No señor, tú eres real y no hay nadie como tú Y nadie merece tanta oración como la mereces tú Señor Nuestra vida y nosotros amientos Señor, sin ti nada podemos hacer Nuestra vida y nosotros amientos Queremos llevar la santidad de tu nombre Y ver tu gloria resplandecer 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 Gracias.